del cuadro rimense. Correcto, dos cambios entonces importantes no solamente en el aspecto nominal sino también dentro del dibujo táctico que ha mostrado habitualmente el cuadro de Esporte Cristal en esta oportunidad, Ávila va de titular, también el Jesús Pretel cuando los equipos están saltando en estos momentos al terreno de juego, tanto Esporte Cristal como Universo Recitario de Deportes, están saltando a la cancha señores y todos los papelitos celestes y blancos comienzan a inundar las cuatro tribunas de este escenario deportivo y también en el sector de la tribuna popular norte está instalada la barra del extremo celeste, se despliega un inmenso tifo el homenaje por supuesto al tricampeón del fútbol de la década de los 90 al cuadro de Esporte Cristal uno de los más importantes, de los más gloriosos de la historia celeste señoras y señores es el marco perfecto para lo que va a ser un gran compromiso futbolístico entre Esporte Cristal y Universo Recitario de Deportes que usted ve a través de la señal de L1 Max aprovecho para saludar a quien como ya es costumbre trabaja lado a lado de Universo Recitario de Deportes en cada transmisión me refiero al señor Gustavo Peralta Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido Dani, ¿cómo te va? Buenas noches, un saludo para Talía para Winston, para Percy para todos los amigos de L1 Max el último triunfo de la U ante Cristal en el Nacional fue en el 2016 gol de Edison Oreja Flores así que sin lugar a dudas a partir de ahí los crepas van a tratar de fortalecerse va segundo Porto Carrero en el equipo titular en lugar de Nelson Cabanillas teniendo en cuenta la alineación de la fecha pasada de los crepas de laント atrapada de�뜰 en el equipo de la Proensituta desde el plazo en el equipo de la presencia en lo que se hiciera en la building en la situación en la escuela en la última en la alguien con el equipo lo que tenemos en la escuela ¡Gol!